Empieza un gran día, hoy tenemos el partido de New York Knicks contra Cleveland Cavaliers y vamos a desayunar, bueno de hecho ya tengo aquí mi zumo de zanahoria, naranja, limón, manzana, una auténtica pasada Bueno, bueno, y en este local hay de todo para comer, desde pasta, sushi, la gente muy amable y estoy activo, estoy activo, con fuerzas, con motivación, porque la jornada de hoy, insuperable, Madison, LeBron, Knicks y Cleveland Por cierto, por cierto, llevaba un buff, un buff que ha sido el MVP, no eso que te pones por aquí como un pasamontañas Ha sido el MVP de este viaje y lo he perdido, no sé dónde está, creo que está en una tienda, pero creo que ya debe estar ya volando a otro sitio En fin, pero esto lo compensa todo, y además hace un buen día, solecito, genial Pues amigos míos, lo que no pasa en New York no pasa en ningún sitio, he vuelto a la tienda, han pasado como 20 minutos Una tienda súper grande en el centro de New York y lo he encontrado, lo he encontrado Salimos ya del hotel y llega... ¡ay, que se frena! Bueno, se ha frenado Bueno, salimos ya del hotel y llega el grandísimo momento, ya tenemos el Madison aquí, aquí al ladito, aquí al ladito Y tenemos New York Knicks contra Cleveland Cavaliers, estoy súper nervioso y como os lo dije, lo voy a enseñar absolutamente todo Cleveland Cavaliers tiene que ganar sí o sí, porque si no, Sixers se distancian, ¿no? y pierden más factor cancha todavía Auténtico partidazo y creo ya estoy oliendo un poco un recital de LeBron James, a ver si nos regala un partidazo de 60 puntos Tal vez he pedido demasiado, pero ya veremos, ya veremos Ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí, el Madison Square Garden, todavía queda un poco, todavía no podemos entrar, pero impresiona mucho Y ojo, esto exactamente, no sé lo que es, tal vez es súper famoso y no tengo ni idea, pero oye, me deforma un poquito, pero está guay Let's go Knicks, let's go Cavs Hombre, yo creo que iré con Cleveland, ¿no? Ya me conocéis, ya me conocéis y LeBron, LeBron tira más Estamos ya en el Madison Square Garden, realmente mejor de lo que esperaba en directo, impresiona muchísimo Están aquí calentando los jugadores, tenemos a Calderón, aquí tenemos Cleveland Cavaliers y en la otra parte los New York Knicks Impresiona mucho más de lo que pensaba El videomarcador es impresionante y luego la famosa y mítica cúpula Es que es... ¡guau! En serio, mira, estoy temblando y todo, el móvil se mueve de los nervios de la emoción que tengo Y aquí los jugadores de Cleveland siguen calentando, tenemos a Jordan Clarkson por aquí Antes es, mira, Calderón lanzando los tiros libres, ¿os acordáis que tuvo una temporada con un 98% de acierto en tiros libres? Ese récord magistral Y aquí siguen pasando los minutos, los nervios siguen aumentando poco a poco Y hablando de los New York Knicks, un equipo mítico que no gana el anillo desde el 1973 Han pasado muchos años, ella, pues me encantaría verlos en playoff Yo todavía recuerdo hace pocos años, ¿no? Que construyeron un proyecto más que interesante con Carmelo Anthony y Chonsi Amar Estudamayer, qué gran año tuvo Amar Estudamayer antes de la llegada de Carmelo Anthony Pero los playoff no han llegado, ¿no? No han terminado de cuajar, ¿no? Ese proyecto Pero tengo ganas, por aquí en New York, en alguna tienda, escuché que quieren juntar A Kawhi Leonard y a LeBron James Os no os imagináis La mejor pareja del mundo Nadie los podría frenar Dos two-way players espectaculares Los dos jugadores más completos de todo el mundo Pero es una fantasía Y yo dudo mucho que vaya Pero la verdad es que estaría muy bien Ver a estos Knicks otra vez luchando, ¿no? Compitiendo Estamos en los túneles del Madison Square Garden Todavía hay poca gente que tenemos servicio de bar Y tenemos piezas importantes Y luego os enseñaré más cositas que he visto Que poco a poco se irán desvelando Empieza a entrar la gente ya La gente súper contenta, emocionada He visto uno con una pancarta para que LeBron se vaya a los New York Knicks Y es una auténtica pasada, ¿eh? Estoy súper emocionado Es bestial, es bestial No tengo palabras para describir esto Aquí tenemos la tienda oficial de los New York Knicks En el Madison Square Garden Naranja, azul, los colores típicos que salen de la bandera de New York, ¿no? Vamos a... Os voy a enserar un poco todo como está Y a ver si compramos algo, ¿no? Y justo aquí arriba tenemos los banderines de campeones de la conferencia esta Y también las dos banderas de campeones de la NBA World Champions Primeras sensaciones, primeras opiniones Pues, ¿qué os tengo que decir? Es que es un sueño, otro sueño hecho realidad Mira que hay Donel Tidy Garden que es mítico en el de Toronto Raptors Que también es bestial, pero es que esto otra vez pil de gallina Es que, no sé, me pondría a llorar Pero es que no quiero, quiero disfrutar de este momento Es precioso Mira que lo he visto mil veces en la pantalla del ordenador, en la tele Pero es que verlo aquí, aquí al ladito Mirad aquí en la lucecita de los Knicks El mítico logo, New York Knicks No sé, no sé, ya estoy alucinando Estoy flipando Pon el nombre, el adjetivo, la palabra que quieras Pero ya veis mi cara, ya veis mi cara Y es sin duda un... New York, I love you Pues aquí en el Madison Square Garden Me he encontrado a unos basket lovers De España Aquí los tenéis, aquí los tenéis Un saludo, venga, andad un saludo Son fans auténticos ¿Sois basket lovers o no? Ya ¿De dónde sois? Almería 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 ¿Habíais venido ya aquí o no? No, nada ¿No? ¿Y qué? ¿Primeras impresiones, sensaciones que os parece esto? Increíble Increíble, sí ¿Y dale Bron a los Knicks o no el año que viene? ¿Complicado? ¿De qué que vosotros? ¿De New York? Me gusta LeBron, pero... ¿Gusta LeBron? A mí también, a mí también Y bueno, ¿y con qué palabra definirías? Con una... No sé, tienes que utilizar una palabra para definir todo esto El Madison, el ambiente, las sensaciones ¿Qué pondrías tú? Impresionante Mágico, lo dicen por aquí, impresionante ¿Alguien te anima? Más Impresionante ¿Y tú? Impresionante Impresionante también Bueno, pues podéis mandar un... Que es la gallina ¿Sí? ¿Podéis mandar un saludo a todos los basket lovers? Claro Venga ¡Marudo! Gracias, que vaya bien Estamos en los pasillos del Madison Y mirad aquí arriba todo lo que se ha celebrado Tenemos a Pavarotti Phil Collins Mirad, mirad Zeppelin Shakira Aquí han pasado todos los artistas Grandes estrellas Grandes figuras Espectacular, eh Todas las leyendas que han pasado por aquí En el Madison No acaba nunca, eh No acaba nunca Incluso tenemos boxeo Bestial Aquí tenemos a Porzingis Aquí toda la gente que ya está pidiendo la comida Hay muchos puestos de comida Ahora los enseñaremos Y más, y más, y más, y más, y más Os voy dejando por aquí Si queréis hacer pausa para leerlo mejor Pero no termina nunca Y termina mucho Bueno, en fin Que podríamos estar hasta mañana Así es el Madison Antes de un partido Los interiores Ya se está cocinando todo ¡Qué emoción! ¡Suscríbete! 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 al show, al espectáculo. Están haciendo las presentaciones del equipo local de los Cleveland Knicks. El ambiente es realmente espectacular. Estoy súper emocionado. Es una auténtica locura. Un sueño otra vez hecho realidad. No sé cuántas veces lo he dicho, pero ya me veis. Tengo casi lágrimas en los ojos. ¡Wow! ¡Piel de gallina! Esperemos que el partido esté al nivel. Yo creo que sí, porque un Cleveland Knicks es un clásico. Ya con LeBron aquí, cuando lo han presentado, habían abuchidos, habían aplausos, un poco de todo, una mezcla muy explosiva. ¡Wow! Bueno, pues ha terminado el primer cuarto. Los New York Knicks están ahí dando lucha. Cleveland Cavaliers va ganando de un punto. Pero el partido pinta muy emocionante. Esto de ver a LeBron, a tu ídolo en directo, a ver, ver todo el partido en general en directo es mágico. Pero ver a tu ídolo jugando aquí en el Madisona. Cleveland Cavaliers, muchos de vosotros me preguntáis, ¿ganarán el anillo este año? ¿Realmente pueden vencer a Houston Rockets, a Golden State Warriors, a Boston Celtics? Bueno, ahora con la lesión de Kyrie Irving puede ser más fácil. O incluso a Toronto Raptors, en teoría los equipos contenders, ¿no? Los favoritos para llevarse el campeonato de temporada 2017-2018. Hombre, Cleveland, a pesar de la temporada regular, que es muy, bueno, irregular, ¿no? Rachas positivas, negativas. Ya sabéis que en play-off se activan, se ponen muy serios y realmente dan muchísimo miedo. Pueden ganar el anillo. Hombre, yo creo que la final la pueden conseguir, ¿no? Que sería, creo, la última final seguida de LeBron. Pero de aquí a ganar el anillo lo veo complicado. Yo creo que el anillo, bajo mi punto de vista, saldrá de la conferencia West. Warriors o Rockets. Cuidadín con los Houston Rockets. Termina el segundo cuarto. Cleveland va ganando 61-49 New York Knicks. Pues aquí hay una cosa, una cosa que me ha sorprendido. Estamos en New York, ¿no? En teoría, a priori, el 90% tendrían que ser fan de los Knicks. Y cuando hay una canasta de New York, la gente aplaude, ¿no? Y están contentos. Pero cuando hay una canasta de Cleveland, especialmente de LeBron James, ha habido un bate, el pabellón se ha derrumbado, ¿no? La gente aquí, como si estuviésemos en Cleveland. La gente lo que busca es shows o matters, pasarlo bien. Y también eso es debido a que estamos en New York, la ciudad que nunca duerme, la capital del mundo. Hay mucho turismo y eso se nota y eso influye. Y como en todos los pabellones, especialmente en este, en el descanso, toda la gente a comprar, a los baños, a tomarse un hot dog. Lo estáis viendo, ¿eh? La profundidad que hay. Entramos en el último cuarto, Cleveland Cavaliers 92-77. Ya se han despegado un poco, han roto un poco el partido y LeBron James. Qué manera de crear juego, qué facilitador. Es decir, bueno, tú lo ves por aquí, no se dedica a anotar puntos, pero es que te domina el juego sin anotar puntos. Eso es parte de su grandeza. Termina el partido, Cleveland Cavaliers han ganado los New York Knicks, unos Knicks que han dado, lo que era, ¿no? Especialmente en el principio, pero luego Cleveland ha sacado todo su poderío, su potencial y se llevan una victoria muy importante, ¿no? Para que los New York Knicks no se distancen más. Pero no os lo perdáis, el partido ha estado súper bien, súper emocionante y además, mirad, mirad, mirad lo que he cogido. Una camiseta, a ver si puedo, ¿verdad? Con una mano de los New York Knicks. Yo ya, ya, ya no sé qué pedir más, que LeBron James me he hecho que la mano, pero es que esto es, esto es... ¡Wow! Resume del partido, de la experiencia, pues Madison Square Garden, una alegría, una fiesta en el baloncesto, súper contento y además, si le llevo una camiseta, pues oye, amigos, ya, ya, es que... ¡Corto ya, corto! ¡Experiencia brutal en New York! Cleveland ha ganado a Knicks. ¡Wow! Estamos aquí en el vestuario de Cleveland Cavaliers con José Manuel Calderón. Gran temporada la tuya, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Te esperabas este... bueno, esta nueva etapa, este recibimiento, este cariño que tienes, toda la gente te está admirando mucho? Eres un gran jugador en Toronto Raptor Bestial, pero ahora en Cleveland has vuelto a crecer de una manera súper impresionante. Bueno, tienes que creer en ti mismo siempre, ¿no? Es mucho el trabajo para estar tan bien físicamente, para estar preparado en cualquier situación y luego es verdad que mis dos últimos años, tanto en los Knicks como en Los Ángeles, por unas situaciones o por otras nunca tenía la oportunidad de jugar, ¿no? El año pasado los jóvenes tenían que jugar, o sea, no jugaba porque no tuviera el nivel, sino porque tenían que jugar los jóvenes. Muchas veces desde España o desde otros sitios es difícil ver porque no es nuestra cultura deportiva, ¿no? Entonces este año he tenido la oportunidad de jugar, me han dejado estar en la cancha, me encuentro cada día un poquito más cómodo con este equipo y como dices, la verdad que disfrutando y pasándolo muy bien. ¿Y cómo recibiste esas palabras de Lebrón, de ti, y de los jugadores españoles que son muy inteligentes, las redes sociales se petaron, las palabras del rey? Bueno, he tenido que venir aquí para que lo reconociera, pero no, no, la verdad que bien, ese es un jugador increíble, es un muy buen compañero y bueno, y sabe de qué va esto, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces la gente desde fuera no lo ve, que de verdad la selección española y nuestro baloncesto tienen un respeto o se ha ganado un respeto por esos partidos que hemos hecho contra ellos en todas las olimpiadas, en los mundiales y la gente sabe que, bueno, que sabemos cómo se juega a este deporte. Finalmente, ¿puedes mandar un saludo a Andes a Basket Lover? Nada, un saludo a todos los que seguís Basket Lover desde aquí, desde Nueva York y nada, hasta pronto. Se acabó ya el partido, salimos del Madison Square Garden y eso de estar dentro de los vestuarios, hablando con los jugadores, haciendo preguntas en el locker room, tienes a Sean Smith al lado, a Kevin Locke, luego LeBron James más apartado, pero luego, bueno, ha atendido a la prensa. Qué sensación y desde aquí estoy súper agradecido. Se acaba este viaje, pero, bueno, lo recordaré toda, toda la vida. Toronto Raptors contra Boston Celtics, Boston Celtics contra Bulls y ahora nos vamos en Madison después de la derrota de New York Knicks contra Cleveland Cavaliers. Madison, ha sido un placer y espero volvernos a ver pronto, pronto.